hola cómo están todos espero que se encuentren bien bueno en este vídeo vamos a explorar tres funciones de cadenas muy útiles en el lenguaje de programación rpg e ile estoy hablando del trim y tiene dos variantes más que es el trim l y el trim r estas funciones básicamente nos permiten manipular cadenas de texto de manera más eficiente y posterior a esto poderlas formatear para presentar las más bonitas por decirlo así para comenzar les explicaré bueno cuál es la estructura que se maneja para poder declarar o hacer uso de esta función cuál es su funcionamiento tanto como como tenemos formateada la información y cómo se va a ver al final entonces sin más empecemos para dar inicio entonces con el vídeo con esta función ya nos vamos involucrando con todo el tema de manejo de estructuras o datos de información estos datos de información pues provienen de archivos entonces para comenzar les voy a indicar primero qué información vamos a modificar si se dan cuenta aquí en el campo ni normalmente muchos de los procesos que almacenan información numérica se almacena de derecha a izquierda es decir de aquí del 5 hacia acá y si no llenan los demás o la totalidad de los espacios del campo lo llenan con ceros entonces digamos que requerimos presentar esta información ante una entidad o presentarla en un informe no se vería muy estético y muy bonito presentarlo con estos ceros a la izquierda cierto entonces lo que queremos hacer es dejar o solo presentar la parte entera o la parte significativa del campo normalmente muchos procesos utilizaban ciclos para poder recorrer el campo e ir preguntando si era era cero cuando cambiaba a cero y el primer dato era un número diferente de cero se entendía que a partir de ahí ya comenzaba la parte o la parte que le interesaba obtener eso pues eran muchas líneas de código y bastante tiempo de procesamiento del programa supongamos que con 100 registros no nos damos no nos damos cuenta pero si requerimos manipular millones de registros obviamente ya el proceso va a demorar mucho más entonces este sería el primer el primer punto que queremos verificar quitándole estos ceros ceros alineados a la izquierda el segundo punto bueno tengo varios puntos acá es esta información entonces yo tengo por ejemplo este campo en donde el usuario final se equivocó y ingresó a espacios alineados a la izquierda y obviamente esto para presentarlo en un informe no se ve bien este es el este es el otro ejemplo donde yo puedo sacar o quitar esos espacios alineados a la izquierda igualmente aplicaría si yo tuviese estos espacios hacia la derecha es decir si yo tuviese por acá otro otro valor y tengo un espacio bastante grande y por último tendría este valor también igualmente para presentar valores numéricos requerimos pues quitar toda esta información no significativa del valor numérico a presentar también lo podemos hacer ahora vamos a ver las tres funciones básicamente es la función trim se comienza con porcentaje trim ella hace un barrido de toda la cadena de texto desde el inicio hacia el final tenemos otras dos que también se declaran con porcentaje trim pero tienen una diferencia que iría una l o una r trin l o trin r trin l haría la eliminación de espacios alineados a la izquierda y trin r haría haría la eliminación de estos de dichos espacios que están alineados a la derecha para poder declararlo y hacer uso de esta función trim básicamente es pararnos en el espacio donde podemos declarar las funciones y con la palabra reservada eval ya nos daría acceso a poder incluir no sólo esta función sino demás funciones vamos a darle f4 acá y si se dan cuenta con la operación eval el factor 2 nos daría pues un poco más de espacio de lo habitual para poder hacer estas declaraciones listo entonces con la palabra reservada eval declararíamos una variable esta variable obviamente debe estar previamente declarada en este caso yo la tengo acá la variable de estar declarada de acuerdo a la necesidad en este caso siempre debe ser alfabética si vamos a convertir algo algo numérico pues debemos hacer la previa con la previa conversión o acá mismo también lo podemos realizar entonces sería la palabra o nuestra variable igual declararíamos esta función o haríamos uso de dicha función con porcentaje trim y entre paréntesis incluiríamos la variable que nosotros estamos o que necesitamos darle ese formato en este caso yo aquí tengo una estructura dimensionada por eso acá le indico que la posición 6 de esta estructura me la evalúe y me le haga esa transformación básicamente es eso ahora hay otras funciones que incluye el trim y es que si yo requiero hacer una búsqueda de algún carácter en especial o en este caso quitar ceros lo haría como se indica en esta función de acá arriba si dentro del trim tendría que dentro del paréntesis que estoy declarando indicándole la variable que yo quiero recorrer se colocarían dos puntos si y entre comillas sencilla indicaría el o los caracteres que yo requiero quitar de la del stream o de la cadena de textos básicamente esa es la manera de declarar una sola línea de código bastante sencillo ahora vamos a la práctica para el primer ejemplo les indique que yo tenía un campo numérico en donde se había almacenado con unos ceros a la izquierda ceros no significativos y los cuales para poderlos presentar en un informe se requerían quitarlos entonces para esto yo muevo mi variable numérica a una variable de mismo tamaño pero de diferente naturaleza en este caso alfabética para poderlo trabajar en la función entonces yo le indico que me lo dejé en esta variable de resultado le indico que me los los ceros van a estar alineados a la izquierda por eso lo hago con trin l y le indico que pues vaya recorriendo y vaya buscando ceros que son los cuales no los que él tiene que eliminar ya aquí les muestro en pantalla cómo se encuentran almacenados en este momento y ahora les muestro cuál sería la ya ejecutándolo voy dando enter y él va procesando registro registro aquí les voy dejando a un lado cómo se encuentran actualmente en los registros almacenados y se dan cuenta el cómo lo cómo me los va formateando y mostrando en pantalla de esta manera quedarían almacenados ya luego para para la presentación de los bueno del informe que nosotros requerimos de esta manera quedaría formateado e indicándole que me le quite esos ceros no significativos a la izquierda ahora vamos a observar este bloque que tengo acá en donde ya les muestro aquí a continuación tengo una expresión de unos datos unos datos que representan valores en moneda y tienen una serie de caracteres especiales que algún otro proceso los llenó así de esa manera entonces si se quiere formatear también igualmente puedo quitar los espacios que estén considerados tanto desde el inicio hacia el final en esa cadena de texto quitar los ceros o quitar demás otros caracteres que se están presentando en la cadena de texto entonces voy a ejecutar y les voy a mostrar cómo se va a ir cambiando estos valores para el archivo que estamos procesando tiene tres registros en los cuales estos tres registros contienen unos valores muy similares a estos se le indicó venga si en el primer trim tiene espacios elimino en este caso no tiene espacios esos espacios ya lo vamos a ver en otro ejemplo en la segunda función se le indicó quíteme los ceros y él fue del inicio al fin encontró ceros al fin y los quitó luego se le indicó quíteme ceros y quíteme el el signo o el carácter especial asterisco también empezó desde el inicio al cero y encontró la coincidencia al final y los quitó y posteriormente se le indicó que se le quita que le quitará ceros asterisco y el porcentaje pesos y lo vemos acá de esta manera podemos formatear nuestros datos ahora tengo tenemos otro dato en donde éste estaba de que tenía espacios a la izquierda y pues en este en este último en este caso podemos hacer uso tanto del trim ya sabemos que con el trim él empieza a recorrer desde el inicio al final encontrando por decirlo así por defecto estos espacios en blanco y los va y los va eliminando también podemos utilizar el trim l indicándole que me barra espacios ya les muestro a continuación como sería en pantalla les voy mostrando cómo él va procesando los datos y les muestro cómo se encuentran actualmente almacenados en el archivo si se dan cuenta estos dos poseen espacios a la izquierda y él los va formateando y los va eliminando y podemos observar que lo podemos hacer de esta manera indicándole con el trim l sí que vaya y me barra de izquierda a derecha diciéndole venga si va encontrando espacios vaya eliminando los si sólo queremos recorrer sólo la parte izquierda con ya eso ya es como para casos muy específicos y ya con el trim haría lo mismo pero entonces ella haría un barrido completo desde el inicio hasta el final de la cadena de caracteres ahí lo tienen amigos hemos explorado las funciones de cadena porcentaje trim trim trin r y tin l que son sus pequeñas variaciones en este lenguaje rpg l estas herramientas pues pueden ser muy útiles para limpiar y formatear datos de manera eficiente recuerden que anteriormente se ha gastado uno mucho código muchos ciclos para poder realizar esto ya en una sola línea de código tenemos esta funcionalidad espero que este vídeo haya sido útil y que pues se sientan más cómodos usando estas funciones en sus proyectos rpg gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse dar like si les gustó este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego